Y esto va desde la provincia de Cotopaxi ¿Quién te lo dice? Pensación para tu, para tu, para tu corazón Escúchalo Pensarás y creerás que te voy a reclamar Pensarás y creerás que voy a llorar por ti No te la regalo No, llévala lejos No, te la regalo No, ya no la quiero Y esto va para todos mis amigos Vaya fugirí Cómo se baila y cómo se goza Saltadito, 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 saltadito Ahora yo soy libre, ahora soy feliz Ahora yo soy libre, ahora soy feliz Libre de tus engaños Libre de tus traiciones 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 Pensarás y creerás que te voy a reclamar Pensarás y creerás que voy a llorar por ti No, te la regalo No, llévala lejos No, te la regalo No, ya no la quiero Ahora yo soy libre, ahora soy feliz Ahora yo soy libre, ahora soy feliz Libre de tus engaños Libre de tus engaños Libre de tus traiciones Libre de tus engaños Libre de tus traiciones Y en esta partita quedo saludar a mi gente linda de la provincia Y la familia semblante, ay ya pujirí Escuchalo, báilalo, báilalo, que te lo pone sabor, sabor, sabor Y en esta partita quedo saludar a mi gente linda de la provincia